Julieta, Pedro acaba de llegar, está en la sala. Por favor, dile que ya me dormí. ¿Cómo? ¿No quieres recibirlo? ¿Pues qué pasó? No pasó nada. Simplemente no tengo ganas de verlo, eso es todo. Mira, yo no sé mentir. Además, Pedro no me va a creer ni que fuera tan tarde para que estés dormida. No me importa lo que crea. Es más, si se da cuenta de que no quiero verlo, mejor. Yo no sé por qué a estos jóvenes de ahora les gusta tanto complicarse la vida. Bueno, ¿qué crees, hijo? Que Julieta ya se durmió. No quiere verme, ¿verdad? Bueno, mira, pues la verdad, no, no quiere verte. No sé qué problema hayan tenido, pero... Pues a lo mejor conviene que regreses mañana a que esté más tranquila. No, me costó mucho trabajo entrar a esta casa y no me voy a ir sin hacer lo que vine a hacer. ¿Cuál es la recámara de Julieta? Espérame, espérame. Mira, no insistas, hijo. Perdóneme, don Lauro, pero de veras necesito verla. No, ya mejor ni me meto. ¿Por qué te negaste a recibirme? Te dije que no te quería volver a ver nunca. Pues te vas a tener que aguantar. Porque yo sí te quiero ver. Yo necesito verte. A la que necesitas es a Nadia. Así que mejor vete con ella antes de que se desespere y haga otra tontería. Que no te das cuenta que con quien quiero estar es contigo. Que no te das cuenta que estoy arriesgando mi vida al venir a esta casa a verte. No, eso no me demuestra nada. Además, Gabriel... Pues entonces te lo voy a tener que demostrar de otra manera. Déjame, no me toques. ¿Por qué cada vez que te beso tiene que ser a la fuerza? Te odio. Te odio con todas mis fuerzas. Aparte de todo, mentirosa. ¡Suéltalo, desgraciado! ¡Gabriel! ¡Lárgate de aquí! ¡Gabriel! 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 ¡No te atrevas a volver a tocar a Julieta! ¡Fuera, Gabriela! ¡Este me casi no tengo por qué soportarte! ¡Fuera! ¡Suéltalo, Gabriel! ¡Fuera de aquí! ¡Gabriel, ya, por favor! Pues da la casualidad. De aquí vive la mujer que quiero. Y voy a venir a buscarla cuantas veces se me dé la gana. ¡Gabriel! 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 ¡Gabriel, te vas a dejar a la Julieta en paso, oíste! ¡Ni siquiera te la acerques! Alguna vez yo te pedí lo mismo en relación a mi madre. Y te importó muy poco. No veo por qué ahora tenga que hacerte caso. ¡Gabriel! ¡Por favor, ya! ¡Gabriel, cuéntalo! ¡Gabriel, ya! ¡Por favor, ayúdese! ¡Ya basta, hombre! ¡Ya! ¡Depárense! ¡Ya basta, hijo! ¡Ya! ¡Es increíble que los hombres hechos y derechos se comporten como salvajes! ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué tanto grito? ¡Dale, gato de mi casa! ¡Por favor, Pedro! ¡Te lo pido! ¡Te lo pido! ¡Vete, te lo pido! ¡Te lo suplico! ¡Vete, por favor! ¡Está bien! ¡Nos vemos mañana! ¡Ya sabes en dónde y a qué hora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí voy a estar! ¡Por favor, vete! ¡Tápido! ¡Tápido! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Como nunca he odiado a nadie! ¡Nadie! 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 ¡Nadie!